La semana pasada, el actor y cantante Matías Gruener, hijo de la actriz y soprano Susana Zabaleta, dio a conocer a través de sus redes sociales que él y unos amigos fueron víctimas de un asalto en la colonia San Juan, al sur de la Ciudad de México. Era una hora pico, literal, era la hora en que pasan todos los coches, eran dos chavos en una moto, se bajaron, nos sacaron una pistola, nos la pusieron en la espalda, adiós celulares. A uno de mis amigos le pegaron porque nos pidieron desbloquear los teléfonos y pues mi cuate se puso muy nervioso y entonces le empezó a pegar. A unos días de aquella amarga experiencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSCCDMX, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, dio a conocer que tras una persecución que comenzó en la alcaldía Benito Juárez y terminó en la alcaldía Iztapalapa, se detuvo a uno de los presuntos asaltantes de Matías Kroener, hijo de Susana Zabaleta. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron una persona que, en posesión de una réplica de arma de fuego, posiblemente despojó de sus pertenencias a dos conductores que circulaban por avenidas de la Colonia del Valle. El detenido podría estar relacionado con el asalto a un joven cuya denuncia fue difundida en un video en redes sociales por su madre. La detención del presunto asaltante del hijo de Susana Zabaleta ocurrió en el Eje 6 Sur y la Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle Centro, de la Alcaldía Benito Juárez. Al arribar, los policías se entrevistaron con el chofer de una camioneta de color blanco quien refirió que, momentos antes, un sujeto que llevaba puesto un casco de motociclista se le acercó, lo amenazó con una pistola y lo despojó de su teléfono celular y dinero en efectivo, para después darse a la fuga en una motocicleta de color negro.